Podemos ver allá al fondo un caballo muerto y ahí vemos, le llaman Maura o Buitre no creo que sean Buitre, pero vamos a darle otra equi más que están ya disfrutando su manjar este es animalito lo que comen es carne así de animales que mueren y ahí están ahí están ya tratando de romper el cuero para llegarle a la masa aquí le dicen Maura o Laura o algo así, no sé como le dicen en otros lugares pero ese es el trabajo de ellas comer cuando muere un animal comerse la carne y ahí están ellas disfrutando su manjar